¡Suscríbete al canal! Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veía en las últimas revistas, saliste guapísima y me empezó a hacer todo el maquillaje. Quiero volver a sentir ese cosquilleo en mi estómago. Ese remolino que sacuda todo cuando estés conmigo. Quiero sentirlo, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo. Quiero volver a sentir ese dolor que causa una discusión. Esos celos que matan cuando ni siquiera hay una razón. De todos modos, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo. Si mi amor me cuesta cada día vivir, te esperaré impaciente para no morir. Y si llegas pronto yo te cuidaré, no importa de dónde vengas. Cuando estés conmigo todo cambiará, ya no habrá vacío, me transformarás. Y si llegas pronto yo te cuidaré, no importa de dónde vengas. Quiero volver a sentirme como entre nubes en el aire. Que dices mi piel en el momento justo de mirarte. De todos modos, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo. Si mi amor me cuesta cada día vivir, te esperaré impaciente para no morir. Y si llegas pronto yo te cuidaré, no importa de dónde vengas. Cuando estés conmigo todo cambiará, ya no habrá vacío, yo me transformarás. Y si llegas pronto yo te cuidaré, no importa de dónde vengas. ¿Vamos a estar en la iglesia? Sí, sí, sí. Axel, continuamos la entrevista. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Gracias por ver el video